Nona, te busco y no estás Vienes y luego te vas Solo quiero que vengas a buscarme Dejándolo malo atrás Hay que saber olvidar Para que no sea como antes Nona, te busco y no estás Vienes y luego te vas Solo quiero que vengas a buscarme Dejándolo malo atrás Hay que saber olvidar Para que no sea como antes Buscando distintos caminos Ninguno me cruza contigo Sacando ese instinto asesino Hacia mí cuando te hayas perdido A la que más yo haya querido Ahora es mi peor enemigo Sin poder quitarme ese impulso De luchar por algo perdido Ya no, ya no llama cuando bebe Ya no soy yo el que le duele Porque a ella nada le duele Sé que se ha hecho tarde Y que no volveré a llamarte Pero diles que me quieres Y no puedes olvidarte de mí Nona, te busco y no estás bien Vienes y luego te vas Solo quiero que vengas a buscarme Dejándolo malo atrás Hay que saber olvidar Para que no sea como antes Yeah, 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 yeah Nona, te busco y no estás Vienes y luego te vas Solo quiero que vengas a buscarme Dejándolo malo atrás Hay que saber olvidar Para que no sea como antes Ya, 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 ya Gracias.